Buenos días, hoy vamos a ver cómo compartir internet desde Motorola Moto G62. Para compartir internet entramos en la aplicación Ajustes, luego buscamos la pestaña Redes e Internet, es la primera pestaña que tenemos, y ahora entramos en mi zona Wi-Fi y compartir conexión. Ahora entramos en zona Wi-Fi porque así se llama la función de compartir el internet para otros dispositivos. Pues para activarlo, para compartir el internet tenemos que activar Usar zona Wi-Fi. Pulsamos aquí para activar y justo al lado del icono del Wi-Fi aparece otro icono de las ondas, significa que estamos compartiendo el internet. Otros dispositivos como teléfonos, portátiles, van a necesitar nombre y contraseña o código QR. El nombre lo tenemos aquí, simplemente el nombre de modelo de ese teléfono lo podemos cambiar fácilmente. La contraseña la tenemos aquí, también la podemos borrar e inscribir cualquier cosa nueva o podemos obtener código QR pulsando al icono de QR. Y la verdad es que es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!